El dengue serotipo 4 es el más predominante y prácticamente ya se convirtió en una epidemia en nuestro país. Tenemos una placa, Diego, que nos habían actualizado los datos en Capital y Central, 120 notificaciones por semana. 521 personas están con dengue. Esto es una actualización de hoy a la mañana. Estoy segura que ahora ya se habrán actualizado y habrán acelerado, ya se habrán acelerado estos números porque en todos lados hay dengue, lastimosamente. Y el 90% es por serotipo 4, Diego. Tenemos también una placa para recordarle a la ciudadanía que la única manera de prevenirlos es con la limpieza, Diego. Mira, eliminar los criaderos todos los días durante todo el año. Esto nos estaba diciendo el ministro de Salud que 10 minutos al día podría salvar muchísimas vidas. También usar ropas que nos cubran la mayor parte del cuerpo. Esto es para evitar el contagio de estos mosquitos infectados. Y usar repelentes recomendados por las autoridades de salud y aplicarlos según se indica. Y, por supuesto, dormir protegidos de mosquitos, Diego. Ahora, entendemos que las autoridades del Ministerio de Salud, junto con la Fiscalía, con las municipalidades, están realizando mingas ambientales, están haciendo campañas, están entregando trípticos para que la gente tome conciencia de que antes de ir de vacaciones, antes de dejar la casa, hay que limpiar la casa, hay que limpiar la propiedad, hay que limpiar el patio baldío, porque de lo contrario se encuentran recipientes que sirven como precisamente ese candidato potable para que se dé proliferación a este maldito mosquito que viene a crearnos un tremendo dolor de cabeza. Este rompehuesos, como llamamos al Aedes aegypti dengue específicamente. Y se teme, esto que estabas mencionando, de que se convierta en una de las peores epidemias en los últimos tiempos con el serotipo 4. Y principalmente por el descuido de la gente, porque no alcanza del todo el trabajo que hace CENEPA, Vivi. Así mismo, es lo que más mencionaba desde el Ministerio de Salud, que la prevención es fácil, es la limpieza diaria de los hogares y más cuando suceden temporales, como fue el último día, la gente no limpia de hotel, sería prácticamente, evitaríamos estas muertes que ya sucedieron. Y ahora tenemos un contacto con Edgar Sanabria, que es del CENEPA, nos va a actualizar los datos. Buenas tardes, señor Edgar. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿En qué le podríamos ayudar? Queremos saber, ¿cuáles son los datos ahora mismo referentes al dengue, el serotipo 4, que es el que está predominando prácticamente en las consultas? Bueno, hay un dato nuevo que presentó la Dirección General de Vigilancia y la Salud esta mañana, en el cual tenemos desde la quincena de octubre que se presentó la alerta epidemiológica, 1.177 casos de dengue acumulados de esa fecha, el 94% de esos casos se concentran principalmente en el área metropolitana, es de Asunción y Departamento Central, en Central está hablando de Mariano Roca Alonso, Lambaré, Luque, Villalizan, y Asunción prácticamente en todos los barrios estamos teniendo. Y en esa época, en octubre, teníamos un promedio de 200 sospechosos por semana. Ahora, hasta este inicio de 2020, lastimosamente, estamos llegando a cerca de 1.500 sospechosos por semana. ¿Tendríamos ya algún, o sea, hasta el momento, cuántos son los casos ya confirmados de muerte? No, no, eso ya, por lo menos hasta el momento no oficializó nada la Dirección General de Vigilancia y la Salud. De lo que fue el año pasado, 2019, son nueve fallecidos. O sea que los casos que sucedieron por dengue, fallecimientos, no se confirman aún que son por dengue. Eso ya queda a cargo de la Dirección General de Vigilancia y la Salud. Porque ahora, ellos son los que deberían oficializar los datos de mortalidad en caso de dengue. ¿Alguna acción que está tomando el CENEPA para referente a esto? Y el CENEPA no está parando. Estamos trabajando intensamente todo el año. Te comento algo de, en todo el 2019, el CENEPA eliminó un poco más de 5 millones de criaderos. Es un número elevado, pero en realidad es poco, viendo que cada semana estamos teniendo otra vez criaderos. En todos los lugares, impresionante cómo entramos en las viviendas. Y siempre encontramos los mismos neumáticos usados, cubetas, valdes viejos, inodoros en desuso, zapatos viejos, de todo. El 80% de lo que encontramos en las viviendas son intervibles. Es decir, no tienen utilidad, pero están en las casas. ¿Algunos tips, entonces, para recordarles a la ciudadanía a limpiar las casas? Y salven vidas eliminando criaderos. Tómense 5 a 10 minutos de su tiempo. Hagan un recorrido y todo recipiente que pueda acumular agua es potencial criadero de mosquitos de degenite. Buenísimo. Por mi parte, muchísimas gracias. Diego, ¿si tenés alguna consulta? No, una última. Brevemente. Muy buenas tardes, don Edgar. ¿Por qué el serotipo 4 es el que representa una amenaza para la población? Buenas tardes, Diego. Sí, en realidad están circulando dos serotipos ahora, serotipo 2 y serotipo 4, según los médicos de la Dirección General de Vigilantes de la Salud. Regionalmente estamos con el DEN 4, ¿verdad? En realidad, dependiendo del sistema inmunitario de cada persona, puede ser complicado para cada serotipo, ¿verdad? No es que el 2 es más que el 4, ni el 4 es más que el 2, pero cualquiera puede ser complicado dependiendo de las defensas inmunitarias de cada persona. Don Edgar, muchas gracias. Un placer. A las órdenes. Desde el CENEPA, Edgar Sanabria, en este informativo en el que dan este reporte, mucho cuidado. Lo básico, hay que limpiar la casa, hay que limpiar el patio baldío y cualquier propiedad que tengamos, porque de lo contrario, con el descuido nos encontramos con esto de que puede proliferar el dengue.